¡Vamos, vamos! Porque me gustan las gatas Con la cintura de mi pan Yo cuando llame pantera Con la minipata corta Y las piernas de soledad A mí me gustan las gatas Las gatas de los bien gatas Gato, 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 gato Gato, me dice el gato Gato, 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 gato Gato, me dice el gato ¡Alma, alma! ¡Alma, alma! ¿Cómo te burdas de mí? ¿Cómo te burdas de mí? ¡Ay, corazón! ¡Qué difícil creer en ti! ¿Qué me llevas hasta las nubes? ¿Qué me llevas hasta las nubes? ¿Qué me guardas en el silencio? ¡Ay, corazón! ¡Qué difícil creer en ti! ¿Qué me pone dos alas blancas? Y me escapo a volar contigo ¡Ay, corazón! Hola, mamita Guachita de papi Para Eric Y para... Para el otro Eric Y su novia Aldana 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 Porque tengo que llorar Si nunca lo olvidar Si nunca lo olvidé Si nunca lo olvidé Porque tengo que mentir Y me tengo que esconder Porque tengo que huir Y faltarle respeto otra vez De una presa sin instinto Para sobrevivir Alguien que se ha equivocado Y por lo que voy a sentir De un absurdo comediante Que ya no pudo mentir Un abismo a tus ojos Que ya nunca pudo saber Señor mayor Y sé que soy A mí no me importa Si tengo otro amor Yo vivo la vida Por una razón Y a ti yo te entrego Todo mi corazón Señor mayor Y sé que soy A mí no me importa Si tengo otro amor Yo vivo la vida Por tus emociones Y a ti yo te entrego Todo mi corazón La María La María La María La María Yo solo quiero pensar Que cuando sea tu mayor de edad Cuando cumpla 17 años Te buscaré hasta la eternidad Frente a tu sociedad Frente a tu sociedad Yo soy mayor Y tu menor de edad El mundo nunca va a cambiar La gente siempre no se tendrá 17 años 17 años No quisiera Porque no quisiera yo No quisiera yo tener tu edad No quisiera yo tener tu edad No quisiera yo tener tu edad No cuore tú y mi experiencia Son los secretos que nos tuve Y que se vaya a diablo el mundo entero Porque te amo, porque te quiero Porque te amo, porque te quiero Porque te amo, porque te quiero Es tan profundo el deseo Que me da sepa de estar con vos Y no podemos arriesgarnos A que no vea ni tú ni yo Es tan raro hacer las cosas así O se pide el riesgo de sufrir De que alguien algún día Nos pudiera descubrir Hay un día en la semana Una calle, una obra marcada En la que yo paso por ti Para escapar y nuestro amor reír Cuando estamos refugiados al fin Escalo tu piel en el momento infiel Como dueño del sentimiento Desesperado nuestro mundo se une para estar Por eso voy a enmendar Un mapa de amante para transitar Una ruta entre tú y yo Y un obstáculo para este amor Un mapa de amantes Un mapa de amantes Un mapa de amantes Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Solo para los dos En esta ruta entre tú y yo 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 Eres Montecristo, cuando estés con él tendrás que inventar una frase de amor Que le haga creer que solo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él procura pensar que vas a decir porque puede ser que no hay de nombrar Me nombres a mí, procurase decir el todo y no te acuerdes ya de nuestro ayer Ando feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él No me resigno a perderlo todo, aunque devalar, devalar, que arranque la piel Recuerda ser decir el todo y no te acuerdes ya de nuestro ayer Ando feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él No me resigno a perderlo todo, porque del dolor me explotó la piel Perdona si te hago daño, tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos, ya no queda amor, solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle, cansado ya de escuchar La misma historia desde siempre, lo siento, no aguanto más No me pida lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche, voy de aquí para allá, no tengo fronteras Te dije bien como era y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella, yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó, todo en la vida tiene solución Yo sé que te enamorarás y con el tiempo otro amor tendrás Busco otro hombre que esté de calor, yo ya no puedo romper Busco otro hombre, busco otro hombre que esté de calor, yo ya no puedo romper Para el negros, para el negros, para el negros Tiene la edad, una vida insultante, en que vivir parece tan sencillo Todo mi amor lo tienes a tu alcance, me ves su fin y a ti te da lo mismo Tiene la edad, contada en primavera, mi corazón como una flor salvaje Pasa de mí, lo mismo que es una reina, y para ti se ve que no soy nadie Vente al espejo, tú de vela más bella, y por eso sueñas que se desespera tu príncipe azul No seas coqueta, no, te doy un consejo, no acaban los sueños Como en ese cuento, te imaginas tu frente al espejo Para el calcupo y su señora Para el calcupo y su señora Dice eso Desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor Mi amor, viví lo que no he vivido Al lado tuyo mi amor Mi amor, viví lo que yo he vivido Ni yo le puedo contar a tu marido Ni yo le puedo contar a mi mujer Que estamos juntos, para siempre unidos Por un contrato firmado con la piel En el trabajo fue que nos conocimos Al mediodía te invitaba a almorzar Así nos fuimos, contando nuestras vidas Y así pasó lo que tenía que pasar Mi sola más feliz es hoy Desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor Mi amor, viví lo que no he vivido Mi sola más feliz es hoy Desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor Mi amor, viví lo que no he vivido Al lado tuyo mi amor Mi amor, viví lo que yo he vivido CZ CZ Bambi ¡Suscríbete al canal! Tú me convences cuando te pide esta fundida con mi piel Tú me convences cuando tomo esta medida de mi amor Pero después, cuando te miras de no sol No me convences porque hacer el amor no es suficiente No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría, de alegría, de mirar Por la vida de tus manos y yo quiero esperarte esta noche No es suficiente, no es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente La que todo me lo da, la que vive para mí Tiene que estar en la sombra Tú Que me das tu juventud, que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombra Tú Que despierta mi pasión, andas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Ay, tú Que para gozar de mí Tienes que esperar que se obtiene la casa y la hora, ahora Y a pesar de todo Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Y me falta la vida ¿Qué si me falta el aire? Y a pesar de todo Y a pesar de todo No es suficiente Sabes que te quiero Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti Uno más hacemos, uno más Hola mi amor, ¿cómo estás? La batea ¿Cómo te ha tratado el amor? La batea Dime si te supo querer Tanto como yo te amé Y no tu supo de amarla Y si nada me quiere decir Deja que yo haga por ti Verde que ser tan feliz Lo que he sufrido por ti Ya ni me acuerdo por qué estás aquí Con mi parte al final comprendí Que no soy casi nada, nada, gente Solo pasa y quédate, amor Deja tu manita y siéntate Solo pasa y yo te cuento que Nunca tuviste que volver Solo pasa y quédate, amor Todo el beso sitio como ayer Todo lo que te fue de lesión Todos los detalles y también mi corazón Ay, quédate, quédate Y esta casa sigue siendo de los dos Ay, quédate, quédate Ni siquiera tienes que pedir perdón Ni siquiera tienes que pedir perdón ¡Como Dios conmigo! ¡Como Dios! ¡Gracias! 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 Mi pensamiento no conseguirá Cuando me toca yermo Ella sabe de sobra Es menos que será ¡Gracias! 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 Tú, si me faltas tú ¿Para qué vivir? Ya te de nacer, ya te amaba Tú, si me faltas tú ¿Para qué tú quieres el oxígeno de mi alma? Porque solo tú me puedes amar De la forma que yo necesito Digo solo tú Porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí Solo tú ¿Para qué tú quieres el oxígeno de mi alma? Solo tú ¿Para qué tú quieres el oxígeno de mi alma? Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres el oxígeno Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres mi respiración Tú, si me faltas tú Deja de latir este corazón y se desangra Si me faltas tú, quiero la razón Y no tiene ya sentido nada Porque solo tú, después de que viajas Un atento necesito, la patria Porque solo tú, porque nadie más Puede ocupar ese lugar ¿Qué canta en ellos, vamos? Como solo tú, porque nadie más Tiene el cuarteto, toma, cuarteto Es mío, es gallo, es el mentiento gallinerito Es mío, es gallo, es el mentiento gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito Donde pone loco, nace un pollito Es mío, es gallo, es el mentiento gallinerito Es mío, es gallo, es el mentiento gallinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gallito Donde pone loco, nace un pollito Hoy tus gallinas tienen pollitos Porque mi gallo es viejo gallito Allá en el barrio todo te envidia Tiene mi gallo pa' que la sirva Es mi gallo que se mete por allí ¡Vaya! Es mi gallo que se mete por allí ¡Vaya! ¡Venga negado! ¡Venga negado por mi gallito! ¡No le ponen loco! ¡Nace un pollito! ¡Venga negado por mi cuerpo! Con un rumbo incierto Y si no te encuentro Me daré por muerto Esos sueños blancos Estoy ya viviendo Porque voy llevando la cruz del tormento Me quemó un deseo ardiente de fuego Que aguanta mi llanto El último aliento Seguiré fingiendo Rezando en silencio Para que me beses con todos tus besos Bésame Con el neca de tus labios Embriagándome Y respiro En tu boca Puedo enloquecer Enamorándome Bésame Quiero besarte Recordando la primera vez Porque te amo demasiado Estás en mi piel Y para siempre Como nunca te amaré Pero Pero Bésame Con el neca de tus labios Embriagándome Y respiro En tu boca Puedo enloquecer Enamorándome 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 Enamorándome